ingreso a la unam nos piden calcular la siguiente integral definida bueno para ello tenemos que recordar que una integración que se que aquí sería f de x el teorema fundamental del cálculo nos dice que vamos a obtener una f de x más una constante y que generalmente está este resultado se llama f de b menos f de a la constante se va a cancelar por sí sola como verás más adelante y esta integral le vamos a llamar a b son los límites de integración entonces quiere decir que a vale 1 y b vale 4 pues vamos primero a llevar a cabo la integración esta integral la podemos pues ver de 1 a 4 2 diferencial de x más la integral de 1 a 4 de 3x diferencial de x más la integral de 5 x cuadrada diferencial de x de 1 a 4 y bueno pues para ello aquí podemos tener 2 esto es x a la 0 más 1 entre 0 más 1 o la integral 2 es una constante y de x integral es x y aquí me quedaría 3 x a la 1 más 1 sobre de 1 más 1 más 5 x a la 2 más 1 entre de 2 más 1 más la constante esto nos quedaría que es integral es 2 x más 3 medios de x cuadrada 5 tercios de x cúbica más una constante ese es el valor de la integral esto sería f de x mayúscula más la constante y que nos dice el teorema fundamental del cálculo pues que hay que evaluar esta f te vamos a evaluar f de b b en este caso vale 4 entonces sería 2 por 4 3 medios de 4 al cuadrado más 5 tercios de 4 al cubo más la constante esto nos queda un valor de 2 por 4 más 3 medios por 4 al cuadrado más vamos a poner 5 tercios por 4 al cubo nos queda 416 nos queda 416 más una constante vamos a evaluar f de a a vale 1 2 por 1 3 medios por 1 al cuadrado 5 tercios por 1 al cubo más la constante esto me quedaría 2 más 3 medios más 5 tercios y nos quedaría 31 sextos más una constante finalmente el resultado que nos piden pues es f de b menos f de a sería 416 tercios más c menos 31 sextos más c restamos 416 tercios más c menos 31 sextos menos c como puedes ver si se cancela y el resultado es 416 tercios menos 31 sextos y este resultado nos queda de 267 sobre 2 esto es igual a 133 esto es igual a 133.5 pero como ya vimos que son unidades o sea son unidades le llamos cuadradas o metros cuadrados porque es área es área bajo una determinada curva que sería esta gráfica entonces el resultado es 133.5 de acuerdo entonces nos vemos en un siguiente vídeo adiós adiós